La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por los británicos de AstraZeneca y la Universidad de Oxford reduce la transmisión del virus en un 67% desde la primera dosis, según un análisis de los ensayos clínicos divulgado el miércoles. El trabajo realizado por ambas instituciones aún debe ser revisado por científicos exteriores antes de su publicación. Este señala que las personas vacunadas no solo están protegidas contra síntomas graves de la enfermedad, sino que tienen menos probabilidades de contagiar. La noticia aparece en la misma semana en que muchos países europeos estudian no administrar el compuesto a las personas mayores de 65 años. La vacuna puede así tener un enorme impacto en términos de transmisión, afirmó el miércoles a la BBC el director del proyecto, Andrew Powell, aunque precisó que las pruebas se realizaron antes de la aparición de las nuevas variantes. Por otro lado, el secretario de Salud del gobierno británico, Matt Hancock, indicó al mismo medio lo siguiente. Ahora sabemos que la vacuna de Oxford también reduce la transmisión y eso nos ayudará a todos a salir de esta pandemia, según recogió el New York Times. Otro de los resultados de este trabajo tiene que ver con el intervalo entre una dosis y otra. Contra las infecciones, el estudio muestra una eficacia del 76% tras la primera dosis. La eficacia sube al 82% tras una segunda dosis inyectada tres meses después. Estos elementos refuerzan la estrategia del gobierno británico, quien para poder vacunar a más gente rápidamente, decidió posponer la segunda inyección hasta 12 semanas después. El gobierno de Boris Johnson se apoya en la vacunación masiva para poder levantar el tercer confinamiento en que se encuentra el país, que registra ya más de 108.000 muertos por COVID-19, el peor balance de un país europeo. Si estas vacunas reducen la transmisión en la medida indicada, significará que se podrán relajar las restricciones antes que tuviéramos que esperar a la inmunidad colectiva, estimó el exdecano de la Facultad de Medicina Farmacéutica de Londres. Gracias. Gracias. Gracias.